Muy buenas damas y damas, como habéis visto por aquí por el título, hoy os traigo el tag que se llama Too much information o demasiada información Y bueno, vamos a empezar que son unas cuantas preguntas Pues llevo una camiseta de H&M que pone New York Ahí Llevo unos jeggings de Stradivarius, no sé si se van a ver ¿Se ve? Sí Y de zapatos llevo, me la voy a quitar Llevo una sandiceta Pues creo que ya lo he dicho más de una vez, el morado es un color que me gusta Pero el negro creo que está por encima de todos, siempre Pues mi madre me ha comprado una colonia que me hacía falta Pero si no contamos con ese, pues... Whatsapp Sí, Whatsapp que me lo regalaron, o sea, me lo activaron solo, así que se supone que es un regalo No No lo sé ¿Cuánto peso? Pues en realidad no lo sé porque me estoy intentando quitar estos kilos que me sobran ¿Y cuánto mido? Pues unos 65, más o menos Pues sí, llevo este kanji Que pone suerte en chino Quiero... bueno, tengo pensado hacerle más cosas Pero aparte de este, se avecinaran algunos más Ya tengo uno y otro que está en proceso De... De esto De formación, digámoslo así Pues llevé el de la nariz apenas un mes y medio porque Se me cayó, se me cerró súper rápido porque no estaba curado Así que dije, no me voy a volver a gastar 30 euros en hacerme un piercing en la nariz Y... Después llevé durante... Dos o tres años el piercing del labio, aquí Daenerys y Khal Drogo me parecen muy monos Y también... ¿Quién más? El trío de Memorias de Dune que son Victoria, Jack y Kirtash o Christian También me gusta mucho Y... Y Harry, pero con Luna O sea, Harry Potter y Luna Lovegood Me parece que hacen una pareja especial O sea, aunque sea de amistad Pero no sé, me hace mucha gracia esa pareja Pues últimamente Juego de Tronos Estoy esperando para poder ver la cuarta temporada Pero... No sé También estoy viendo Grimm Tengo que ver Breaking Bad Que me ha dicho mi amiga Rita que la vea, que mola mucho También tengo muchos animes por ver Así que... No puedo elegir solamente una serie Banda No sé, es que no soy yo muy... Muy de bandas de música O sea, Green Day, Linkin Park Super Junior Aunque últimamente no los escucha mucho No sé, varios grupos Porque yo soy... Soy tanto de artistas por sí solos Y grupos Pero últimamente escucho música de upstep Así que... No suelen ser grupos Suelen ser una persona y una máquina El hecho de poder estar sola en casa Uno o dos días Pero sola completamente Con la tranquilidad Y poder hacer lo que yo quiera Solo he hecho de menos La verdad He estado muy viciada A la de Linkin Park y Steve Aoki La de A Light That Never Comes Creo que se llamaba así Y... Y es que mola un montón Y también una que se llama Firestorm Que ahora no me acuerdo de quién es Que es de upstep Que es... Es el ritmo que es muy pegadiza Y te dan ganas de... De ponerte unas mallas Y salir a la calle a andar Y hacer ejercicio Mola mucho 21 Leo Ahí... De las malas Sinceridad Honestidad La lealtad también Porque si no me es leal Y sincero Pues... ¿Para qué? Y... Y que me quiera Obviamente Hay una pareja que no me quiere ¡Ah! De que se vaya con otra El otro día un amigo mío me dijo Una Que ahora no me acuerdo Voy a buscarla Y enseguida os la digo La encontré La vida se me vive en locuras Es... Es perfecta para mí Porque soy... Bueno, siempre he sido muy cabra loca Y... Y eso de... La vida se me vive en locuras Es que es verdad Porque si no te arriesgas Y haces esa locura No sabes lo que puede pasar O lo que podría haber pasado Y esas cosas No sé Me gusta mucho Esta es súper fácil Ninguna No me gusta Y cada vez menos Porque... Ahora te dicen Si te regalamos un móvil Claro Pero a lo mejor No te lo regalan Tienes que pagar 5 o 10 euros Todos los meses Durante 2 años Tienes que estar 2 años Por cojones ahí con ellos Pues no No me gusta ninguna compañía No soy yo de odiar los colores Los colores están ahí por... Por algo Son todos bonitos En su... Forma Pero el rosa O sea Si y no Es algo raro Lo que tengo con el rosa Fuerte Always Si estoy en casa Hombre si hay más gente en casa Pues la pongo moderada Para que yo la escuche Y no molestar a los demás Pero si estoy sola A tope Si voy por la calle Con los cascos También a tope En el coche No muy fuerte Porque si no me petardean Los altavoces Pero tampoco flojita Ay que me ahogo No puedo respirar Aquí A mi cama O sea Suelo venir a mi cuarto Que es como mi fortaleza Mi... Sí Como mi guarida Es mi sitio No suele ser triste mucho Aunque si no Pues me pongo En modo En posición fetal Tanto en la cama Como en el sofá Y ala Ahí estoy Y pasen las horas Entre 10 y 20 minutos Bueno también depende De si Pues lo típico Si te tienes que depilar Y esas cosas De chicas Pues Entonces a lo mejor Se alarga un poquito más El tiempo de la ducha Pero normalmente Entre 10 y 20 minutos Me suelo fijar mucho En los ojos Y en los labios Y en las manos Es Sobre todo en los labios Es como Como que digo Oh No sé Es Fijación Los labios En esto creo que coincidimos Todas Los pies Los odio Odio mis pies Odio los pies De las personas ajenas Los míos Bueno Los míos Los míos Bueno Tienen un pase Los medio tolero Porque son míos Tengo que vivir con ellos Pero no puedo con los pies Es una cosa que puede conmigo De verdad No puedo Aburrimiento Podía conmigo Sí Además Yo ya Pues llevaba mucho tiempo Viendo vídeos En internet Bueno Lo típico Y Y un día Dije Yo tengo Muchas idas de olla Y a la vez Me gusta maquillarme Y todo ese mundo Así que El primer canal que abrí Pues tenía un poco de cada Y al final Me decidí por Separarlo un poco Ahora tengo El canal de vlogs Y cocina Que lo dejo aquí abajo Y este Que es el de maquillaje Y todas estas cosas Que es este Que veis Creo que a morir Sola O sea Al final Todos morimos Solos No No te vas a morir Con alguien al lado Que puede ser Sabes Pero Normalmente Te demores tú solo Pero El miedo a morir sola En plan de Sin nadie Que me quiera Que me quiera Y esas cosas Es muy triste Y Los payasos Últimamente no tanto O sea Últimamente parece que los voy tolerando Un poquito Poquito O sea Poquito a poco Los voy tolerando Pero No me Sigo sin fiarme mucho de ellos No sé por qué Pues La película de Frozen Yo sé mucho de llorar con pelis La verdad Y la de Frozen Pues Tuve mi momento de lagrimilla tonta Pero ya está A ver Yo decir te quiero Es una cosa que Que me cuesta O sea Cuando me han dicho Te quiero Ha sido en plan de Yo también Pero no sé cómo demostrártelo O sea No puedo decir Esas dos palabras Porque me parecen como Es raro O sea En plan de Ay Es que Si es que tengo que quererte Y esas cosas Pues sí En plan Como cachondeo Pero que en realidad No es cachondeo Sí No sé si me estoy sentiendo Entendiendo Espero que sí Bueno Es la mayor parida del mundo Mi nombre Mari Maquillaje ¿Cómo me llamo? Mari ¿Qué es esto? Maquillaje Acabose No pero Quería ponerle otro nombre Lo quería poner en inglés Quería poner así como Un mezclote de cosas Pero Que si una cosa estaba pillada Que si otra cosa no me gustaba Al final dice Mira Lo más sencillo del mundo Es poner esto Y chimpumis acabado Y por eso está así Así de terminarme Lo entero Ya para siempre Hermoso caos Me estoy leyendo Dos historias Vía internet Una es Se llama Entre dos mundos Mola mucho Voy a dejar El link aquí abajo La otra Es reflejos oscuros Que es de De Sandra y de Alicia Que yo os hablé de De su primer libro Que era La esencia Que también nos dejo aquí abajo El link a esta nueva historia Que también mola mucho Y también me estoy leyendo El último de hermosas criaturas Se puede decir así Que se llama Hermoso final Lo tengo abandonado Totalmente Ahora que tengo unos días de tiempo Pues Creo que lo sabré Ah Y también estoy con Canción de hielo y fuego Juego de tronos Tengo muchos libros Por leer Determinármela Así de Para siempre Era así una vez Pero me quedé un poco mosca Con el final de la tercera temporada Porque me quedé en plan De ¿Por qué pasa esto? Y creo Creo que hay un par de capítulos Por ahí perdidos Que no pertenecen a la temporada Pero están como relacionados Es algo raro Lo tendré que investigar Pero creo que así de terminarla Érase una vez Pues vi a Whatsapp Con Rita Que está ahí diciéndome una cosa Y vi a Face to Face Con un amigo Que ha venido a contarme una cosa La lasaña de mi papá Mi padre tiene unas manos Para hacer lasaña ¡Buf! Que buenas están Muchos Quiero visitar muchos Desde Valencia Que no me pilla muy lejos Granada Sevilla Madrid Barcelona Eso Territorio Español Después ya afuera Pues París Italia En general Bueno París Francia Toulouse Lo que viene a ser Francia Italia Alemania Reino Unido Irlanda Irlanda Es un sitio al que quiero ir Con todas mis fuerzas Nueva York Los Ángeles Tokio Bueno Tokio Japón en general Y a China Y a Nueva Zelanda Tengo un amplio abanico de cosas En el salón Estaba en el salón Y he venido para acá Ya está Pero así de De viajar Esta mañana Que hemos hecho una excursión A unos pueblecitos De aquí al lado He estado en La Nucía Y en Cayosa Densarría Ron Weasley Es Weasley's our king You know I know Todos lo sabemos Ron Weasley For president Y for me Por favor Para despedirme De mi amigo Que ha estado aquí Pero en la cara Obviamente Son los amigos Muah muah Y chimpu En plan coña Todos los días Siempre hay alguien Que me dice puta Golfa Fresca Cosas así En plan cachondeo Y en plan serio Pues la verdad Es que no lo sé Si me insultan A mis espaldas Que se llenen La boca Insultando El día que yo me enteré Barter Troya Otra vez Mmm Chocolate Esta no Bueno dulce Chocolate Me gusta más Tirando amargo Así que dulce Dulce Mmm No sé Bueno si Dejámoslo en chocolate Ninguno La flauta La tocaba cuando estaba en el cole Y Las claves Que las hacer A ser O lo yo Que las hacer así Y ya está Bueno Tengo Algunas Tengo este colgante Que hace ya tiempo Que no me lo pongo Que es una brujita Que me regalaron Unas amigas Por mi cumple Después también tengo Mi colgante La reliquia de la muerte Que está también por ahí guardado Y también hay una pulsera Que me regaló Un amigo Por mi cumple Que me gusta mucho Ahora os la enseño Es esta Es de Onix y plata Y luego también Esta Esta que me la compré Yo para Nochevieja Creo que fue Que son dos calaveras También mola mucho Bueno Esta era la de Firestorm Que ya os he hablado Antes de ella Alguien está Haciendo algo en el pasillo Y me está poniendo nerviosa Después Cuando ha venido aquí Mi amigo He estado Cantándole Bueno cantándole Un trocito Tiene una canción Que me hace mucha gracia Que la cantan Otros dos amigos De clase Pero así de cantar Yo porque quiero La de Ay como se llama La de Heart Attack De Demi Lovato Que la he escuchado Cuando he aparcado el coche ¿Conoces a Ted? No Es coña No Yo no soy de ligar Últimamente No sé que ha pasado Creo que los astros Se han vuelto locos Intentan ligar conmigo Y yo no me doy cuenta La mayoría de las veces No me doy cuenta Pero No me entran en plan de Ey nena Y esas cosas No Pero una frase Que me hace mucha gracia Es la de ¿Conoces a mi amigo Ted? ¿O conoces a Ted? Es épica Pues Esta tarde he salido Con mi madre a la calle Ella se iba a trabajar Y yo he ido a correos Y a comprar unas cosas Pero he salido en plan Relación Hace ya muchos años Así que Dejemos lo de mi madre Y ya Hasta aquí todo el tag Es muy largo Estoy exhausta Y si a eso le sumamos Mi Gracias por ver más Gracias por ver el video Yipingün ¡Suscríbete!